Es hora de hablar de salud con la doctora Fernanda. ¿Usted duerme con el celular cerca? Claro, al lado de la cama porque además es despertador, linterna, todo. Pues le interesa esto y a muchos televidentes porque 9 de cada 10 personas usan aparatos electrónicos, en especial el celular justo antes de dormir y aunque no lo crean o no lo sientan, esto puede causar problemas de salud. Doctora Fernanda. Hola, buenos días para todos. Además de usar estos dispositivos antes de dormir, muchos los dejan encendidos con volumen alto, lo que causa interferencias con el sueño cuando entran mensajes o llamadas. Fuera de eso, algunos los ponen a cargar toda la noche al pie de la cama y ya sabemos que eso genera campos electromagnéticos. Todo esto al final va a causar perturbaciones del sueño, baja energía, falta de concentración, problemas a la hora de conducir y con el rendimiento académico. Mucho más. Usar los teléfonos inteligentes incluso en la cama. Antes de dormir se ha vuelto un hábito frecuente. Reviso el Facebook y sí, chateo con el WhatsApp. Eso se vuelve como un hábito ya al celular. Lo que suelo hacer es eso, conectarme y pues enviar mensajes. Pero según el neurólogo experto en sueño, Marco Venegas, esta no es la mejor práctica para ese momento de la jornada, que debe ser de descanso. Cuando uno está trabajando activamente, intelectualmente, así sea a través de una red social o lo que sea, continúa, entre comillas, acelerado y es muy difícil que la persona concilie un sueño o que tenga un sueño profundo y reparador. Como consecuencia, al día siguiente va a sentirse cansado, con somnolencia. Y a largo plazo las consecuencias pueden ir más allá de lo que imagina. Consecuencias cardiovasculares, cerebrovasculares, estrés, como ansiedad, como depresión. E incluso se ha vinculado a enfermedades graves como cáncer de seno, de próstata, de colon. Hay quienes, aún dormidos, no se pueden separar de su celular. Él siempre lo dejó al lado en la mesita de noche o pues hay veces duermo con él pues porque recibo llamadas y como no vibra pues... En la mesita de noche. Lo dejas prendido o apagado. Prendido. Tenerlo tan cerca mientras duerme tampoco es lo mejor para su salud. Aparatos que emiten luces o sonidos son capaces de alterar la profundidad del sueño, lo que a la larga tiene consecuencias en el descanso. La recomendación es mantener el teléfono celular lejos de su cama, mínimo a uno o dos metros. Se han hecho muchas hipótesis sobre la radiación de ondas electromagnéticas y cáncer cerebral. Lo que uno recomienda es ser cautelosos y si de todas formas yo no voy a usar mi aparato electrónico porque estoy durmiendo, pues mejor lo dejo apagado y ojalá lejos de mi habitación. En niños y jóvenes se establezca horarios y reglas estrictas que moderen el uso de teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Según la Fundación Americana del Sueño, este mal hábito es más común en personas entre los 13 y 29 años.